Este jueves 25 se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos para la UEFA Champions League Un sorteo que nos dejó cruces de infarto con grupos complicadísimos para todos los equipos El grupo A está conformado por el Ajax, Liverpool, Napoli y el Rangers El grupo B está conformado con el Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen y el Brujas El grupo C es sin duda el de la muerte por la complejidad de todos sus rivales Bayern Múnich FC Barcelona, Inter de Milán Y el más accesible en el papel, el Victoria Pilsen de la República Checa Y este grupo además de ser el de la muerte ya empieza con polémica Cuando sacaban el bombillo del Barcelona y se daba a conocer que le tocaba el grupo C junto al Bayern La reacción de Oliver Kahn junto a otros directivos del Bayern ha indignado a la afición culé Vieron el nombre del Barcelona y al ver que se enfrentaban otra vez en fase de grupos Se rieron sin disimular Al parecer el Bayern está confiado de enfrentar al Barcelona Lewandowski estará nuevamente en este partido pero esta vez del lado contrario Junto al Barcelona de Xavi Oliver Kahn y su sonrisa junto a otros directivos cuando se enteraron que enfrentarían al Barcelona Son tendencia ahora mismo en Twitter Mientras tanto en el grupo D está conformado por el vigente campeón de la Europa League El Eintracht Frankfurt seguido por el Tottenham, el Sporting de Portugal y el Olympique de Marsella El grupo E está liderado por el campeón de la Serie A, el ASEM Milan Seguido por el Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb En el grupo F está el vigente campeón de la Champions League, el Real Madrid Que enfrentará a Leipzig, Shakhtar Donetsk y el Celtic En el grupo G se encuentra el Manchester City de Guardiola que enfrentará al Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague Mientras que el grupo H, el último grupo, está el Paris Saint Germain de Christopher Galtier y todas sus estrellas Que enfrentarán a la Juventus de Ángel Di María, la ex estrella parisina Y también enfrentarán al Benfica de Portugal y al Maccabi Aifa Football Club Futboleros, así ha sido el sorteo de la UEFA Champions League Y estos son los cruces que nos ha quedado para la nueva temporada de la Liga de Campeones Cuéntame aquí abajo en los comentarios para ti cuál es el grupo de la muerte Y cómo crees que se van a definir cada grupo ¡Nos vemos!